Noveno tiro de esquina para Parma, el cabezazo, Crespo, Crespo, gol! Gol de Parma, Crespo! Noveno gol del campeonato italiano, Crespo abre el marcador, 1 a 0 a favor de local, Parma le gana al Inter. Ahí está el centro, la baja Crespo, tiene tiempo, el remate de Zurda, el ángulo fuerte arriba. Crespo que se reencuentra con el gol. Y ahí está la celebración. La Copa Libre.